Y la parte donde si está el, yo sé por donde viene esta, a las personas involucradas en esta nueva difamación, así como a esta supuesta joven, una vez confirmemos su identidad real y logremos obtener su dirección y paradero como la forma y manera en que pueda ser contactada, procederemos con todo el rigor de la ley o que la ley nos permita, si es que en realidad es quien dice ser. La percibimos que en esta ocasión investigaremos a fondo y procesaremos legalmente a todos los que de frente o en lugares oscuros están llevando esta campaña y manipulando toda esta situación, ya sea por fama, odio o por lucrarse económicamente. De inmediato estaremos solicitando a la publicación que sacó a relucir este vergonzoso montaje, copia y todos los detalles relacionados con la alegada entrevista de la cual surge esta falsa acusación realizada por un supuesto periodista hasta ahora sin nombre. Y sigo rapidito, no podemos permitir más que con frases como se rumora alegadamente, corre el rumor en los medios, se dice una fuente cercana, insinuaciones e informaciones sin confirmar que se mansille la dignidad y el honor de un artista y peor aún, de un ser humano y de toda su familia. Y firma el comunicado, ese manifiesto tipo Biblia, licenciado Roberto Sueiro. ¡Ay, padre querido! ¡Ay, qué oye, qué! Tipo Biblia. ¡Ay, Jesús! Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, yo creo que aquí, esto es sencillo y lo he dicho mil veces, ¿dónde está Luis Fonsi? ¿dónde está Damaris? ¿están haciendo el ridículo? Es lo mismo que usted está diciendo siempre. Pues claro. Que hablen ellos. Claro, Héctor, que hablen ellos. Claro. Entonces ahora, ahora, Héctor, vamos a entonces nosotros a decir aquí un ejemplo. Señores, se está rumorando por ahí de que hay tal y tal cosa. Ah. Ah, entonces viene Roberto Sueiro a demandarnos a nosotros. Sí. Mire, don Roberto Sueiro, don Roberto Sueiro, no sea ridículo, vuelvo y se lo repito, no sea ridículo. Porque usted cree que se la sabe toda en esto de las comunicaciones, etcétera, etcétera, y está mal. Entonces, ahora, Héctor, ¿quién es el que está ganando más chavos aquí que Luis Fonsi, que Tony Mohen y que todo el mundo? ¿Quién? Bueno, ahora mismo Roberto Sueiro. Roberto Sueiro. Los abogados, sí, mire, por eso sí. Roberto Sueiro, esto es más que para los abogados, que viene ahora Tony Mohen con esta, con esta nebulosa. Eso es así. Mire, lo que está sucediendo en la vida de Luis Fonsi y de Amaris López, no hay quien se lo despinte, no hay quien se lo despinte. Ok, ahora mismito están tratando de lavarle la carita a Luis Fonsi y está siendo sucio, difícil, como decimos. Así que vamos a ver en qué para toda esta situación. Bueno, ponme atención, Javi. Sí, sí, y conociendo a Sueiro, que cobra por palabra, seguro que le ha pegado 400 mil pesos por ese, por el comunicado ese, 400 mil pesos. No, Héctor, entonces, no solamente eso, que han extendido esto, no solamente a Puerto Rico, lo han extendido a México, lo han extendido a Estados Unidos. Sí, sí. O sea, y yo, miren, señores, hoy, el lunes 30 de noviembre, ha puesto pesos a Moriqueta. El próximo comunicado, que vaya a salir de información en el bracero, aquí, allá, lo que sea, ya usted verá que esto no va a pasar nada y lo vamos a pasar aquí rapidito. Claro que sí. Lo vamos a pasar aquí rapidito para que ustedes vean que Roberto Sueiro se está metiendo en camisa de once varas y Luis Fonsi parece que algo está escondiendo en el clóset, algo está escondiendo en el clóset cuando está ahora con estas payasadas. Eso es así, eso es así, eso es así.